A ver si adivinas qué es lo que voy a hacer. Como ves, tengo en la pantalla cero kilómetros de carga eléctrica, así que me llevo el Lincoln Co, me llevo el coche a un centro comercial. Son las ocho y pico de la tarde, así que entro al centro comercial, vamos a ver si hay algún cargador de carga eléctrica disponible, que me den el ticket, que ya quiero entrar y ver la disponibilidad. Espérate, ahí tengo un espacio para cargar el coche, perfecto. Así que voy a echar marcha atrás, lo dejo preparadísimo, que eso también es muy importante, cómo lo colocas para que te dé el cable. Paramos, vamos a salir porque toca ahora el tema de cablerío. Sacamos el que corresponde, por una parte introducimos en la pared la carga que tiene el centro comercial y la otra parte se la ponemos al coche. Así que vamos allá. Uy, me acabo de dar cuenta que la puerta de la carga está cerrada, así que lo dejo en el suelo de nuevo, abro el coche, aprieto el botón. Tengo que dejarlo un ratito porque si no, no se abre la puerta de la carga. Creo que ahora sí se ha abierto, perfecto. Se ha abierto, veis que está en color azul, ahora cuando le meta el cargador se va a convertir en verde y eso quiere decir que ya empieza a cargar. Olé, venga, empieza la carga. Así que acordaros, he entrado con cero carga porque no podía cargarlo en el lugar donde yo vivo. Todo me indica que sí, que está todo perfecto, así que voy a meter los demás cables que ya no necesito y cierro el maletero. Como veis tengo que dejar bastante distancia contra la pared porque tengo que abrir y cerrar bastante el maletero. Venga, empieza la carga. Me dice que la completa estaría en cinco horas, pero yo no voy a estar cinco horas, voy a estar una horita. Y empieza la carga. Aquí empieza el show. Son las 8.05, acordaros, venga, que esta vez seguro que funciona. Ya lo verás. Pues ya que soy en el centro comercial y están las chicas filipinas que hacen lo de las uñas, venga, voy a aprovechar. Así me cambio el color, como ves, y están perfectas. Y de paso pues me he comprado algo en las rebajas. Así que venga, a buscar el coche, que ahora lo importante es cuánto se habrá cargado más o menos en una hora. Ahora te voy a indicar bien la hora exacta en la que he quitado todo el cable y todo lo que está. Yo veo que todo indica que está cargando, está en verde, todo indica bien. Así que vamos a abrir el coche. Como ves, carga verde. A ver, a ver, a ver, vamos a ver un poco la pantalla. A ver, vamos a enfocar bien a cuánto se habrá cargado más o menos en una hora. Que no hay carga, perdona. ¿What? Hay una señal de no hay carga. ¿28%? Bueno, de 0 a 28, bueno, algo es algo. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Es que no entiendo por qué me pone ese cartel. Mira, voy a desenchufarlo, me voy a ir a casa, voy a contárselo a Hernán, ya que todos lo estáis viendo. Guardamos de nuevo todo el cablerío en el maletero. Ya veis, son cables que están arrastrados del suelo, pero bueno, no pasa nada. Mientras no te lo pegues contra la ropa, no te vas a ensuciar. Venga, maletero cerrado, que es muy amigo ya de la carga eléctrica el maletero. Y como ves, puedo hacer 18 kilómetros. Así que ponemos el coche en marcha. Vamos a salir del parking, del centro comercial. ¿Veis? 21 a 18, ¿eh? A las 20.05 yo he entrado. Ah, espérate, porque lo he puesto en marcha y ya está en 17 kilómetros. ¿Qué puedo hacer? Me ha quitado un kilómetro. Ah, no, no. Ya estoy saliendo del centro comercial y me ha quitado dos kilómetros. Estoy en 16 kilómetros y tengo que llegar a mi casa, que es mucho más lejos. Estoy por la mitad del camino, 8 kilómetros. Solamente puedo hacer ya electricidad. Ya está. Ya todavía no he llegado ni a tres salidas y ya no tengo electricidad. O sea, ya tengo que utilizar el combustible. Menos mal que es híbrido, ¿eh? Si no llega a ser híbrido, me quedo colgada. O sea, ya no estoy llegando a casa. Esta es mi calle y, como ves, estoy en cero. Estoy utilizando gasolina. Ya he aparcado. Listo. Otro día de fracaso con el coche eléctrico. Chao. Chao.